Andamuloptele yendo Pregasum Pregasum Ahí de aquí Urubano Ver un peccorante Appá Appá Andan un galpelle Y en mi bari anectu un galvado De cierto punto muriangul De todo el mundo de todo Madre a deten De mamí de cierta anectu Cabar delanco Neni Cang Dec�� Yendo 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 ¡Suscríbete al canal!